¿Qué es Merge Edu o Merge IRIU? Merge Edu es una plataforma que nos permite aprender ciencias, dominar STEM y prepararnos para el futuro. Merge Edu involucra a los estudiantes en ciencias y STEM, con objetos 3D y simulaciones que pueden tocar, sostener e interactuar. Como lo estás viendo en pantalla, por medio de un dispositivo móvil que tenga una cámara, llámese una tableta, un dispositivo móvil, un teléfono o una cámara web, con el cubo Merge tú puedes tocar cualquier objeto que tú diseñes o utilizar plantillas que la plataforma te recomienda para estimular el enfoque STEM. Lo único que tienes que hacer es unirte a Merge o puedes seguir buscando información como te la voy a mostrar a continuación. Recuerda que Merge Edu está avalado por instituciones y agencias educativas de renombre mundial. Tiene varios awards, tiene varios premios por ser una aplicación que compromete y garantiza la seguridad de los estudiantes, además de estimular el enfoque STEM. En la plataforma vas a encontrar simulaciones y ayudas didácticas digitales. Cualquier concepto que tú quieras visualizarlo vas a poder ver en la plataforma. Solo hace falta tener el cubo Merge, que no es necesario comprarlo. Vamos a ver más adelante cómo fabricar este cubo en nuestra casa, este cubo de aquí. Y con ello tenemos el mundo en nuestras manos. Como te decía, vas a poder encontrar un montón de plataformas, de contenidos, de plantillas para desarrollar STEM en el aula. La nueva clase de ciencias, pues tienes planes de estudios, tienes simulaciones científicas, tienes ayudas digitales realistas. Y bueno, es la nueva clase de ciencias en nuestras manos. Aquí vas a tener la posibilidad de comprar tu kit de Merge, pero esto es una opción. No necesitas comprar esto para utilizarlo. Ojo, sí tendrías una mejor experiencia, pero es libertad de cada uno. Y para la parte importante, tienes testimonio de profesores, puedes utilizar tu prueba gratuita. Y lo más importante es que tienes guías de actividades, tienes proyectos STEM, tienes aquí artículos de ayuda para poder implementar esto en tu institución educativa. Y tienes también la tarifa de press, la tarifa, los costos. Y tienes aquí más información de Merge Edu. En el siguiente video te explico cómo crear tu cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!